Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Tranquilote, tío Que si te escucha Echo, ¿y qué quieres que haga pelea? Si que tengo el chaval detrás Pues eso no se le escucha Ahora he de bajar un poco el volumen, pero vamos Tranquilinha, bro ¿Cuántos puntos tienes, torres? Ah, bueno, tampoco he jugado mucho Hombre, desde el otro día El pase no es medio gol No, no, no ¿Medio manodiño? No tiene, bro, solo Don Amador, Don Amador Me suelto un facto Venga, otro facto A la gón Siete como quien, como el bicho Oye, Ayan, vas a tener que venir a la cama A saudar a Mauro, al menos Una cosa, lo chetao que voy, bro El pase es medio gol Oye, a que va bien hoy por tatui para jugar Te juro, mira, me lo he follado 165 hercios que tiene, eh Joder, por el juego te la hinco, eh Que bien Te saludo, Mauro Buena, Jorge Está bien bichos, yo lo tengo aquí detrás Ahora, cuando se vaya mi hermano a dormir Voy a enfocar la campa que se nos quedan dos Joder, este es el plan, eh Habla a Díaz por el chat Hombre, Díaz Díaz es que está en Complexity con RaceBud y Cristian, ¿verdad? Que crack Tiene tu Díaz, pero ¿de dónde eres, Díaz? Porque veo que hablas español perfecto, pero... Claro, es que no sé dónde eres, claro ¿Pasas en medio gol? Sexto Brasil, hostia, pues hablas español de locos, eh Bueno, igual menos en el chat Y me entiende perfecto Los placer niños somos como hermanos, tú Que he mirado seis manos, niño gaucho Bueno, mira, tú, está ahí hablando, ¿qué querés que haga? Oye, ¿te tiras? Pacheta, ahora Tranquilo, ahora Entienda Race, entienda a todos ¿Una ayuda, por favor? Buena suerte Buena ayuda, por favor Suerte, suerte Ah, no, todo, todo y ahora Quiero que me ha muerto, bro Respeten a RaceBull, eh Buena suerte Buena suerte Este gusto es mío Me suena, polla que no seas Oh, este me suena la pared Hostia, ya torta me llevó Hostia Oh, madre Robadita esta, que como no Eso, eso es cierto, eh No pasa nada, bro O sea, chideno, chideno, difícil, eh ¿Qué diríais en chideno vosotros, chavales? ¿Sabéis algo, algo que suelen decir los chiles? Yo no voy a decir lo que dirían chiles ¿Hueón es de chile? Sí, hueón Ah, hueón, ah, hueón, ah Ah, hueón, ah, hueón Ah, hueón, hueón Ocho, vaya colleja, nene Vaya Vale, por Dios Grande, chichita Hombre, RBG, gracias por el tiro, no, guapo A mí me hacen la del gameplay porque estoy aquí hablando con el chat y no veo nada No estoy viendo Buena salvada, bro Vamos a torres No, no, suelta, suelta Ahí tendrías que estar tú, mano, niño, pero no estás Bueno, se hará Shut up, shut up No, 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 va a dan Lo de vos con todo Eso me de igual Mira por gusto Mira por gusto Middle of the pitch No va a dan Madre mía no veo, eh, madre mía no veo ¡Qué barbaridad! Es una locura eso, eh. Quieren ser el jefe de estaque. Muévete, muévete. Muévete de aquí. Si fuera el jefe automáticamente derecho, le despido. Vaya me lo has pegado, ¿no Torres? Un poquito. No, la tragadeña es importante también, eh. La metía 115, eh. A mí es que el acento argentino me puede, la verdad, no te voy a engañar. Una locura. Voy. Manos. Llega todo ahora. Me ha reventado. No. ¿Coseli? ¿Está Torres ahí? ¿Torres? Sí, 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 dime. No, no. ¿Manueño? Cuño. ¿Yo? Me choca igual, tío. Mira que he esquivado. Me cago en tu puta madre. Repeta, bro. Family friendly. Family friendly ni hostias. Eh, niñas, tío. Es espectacular el teamwork, eh. Espera, aquí anda. Y le ha movido, eh. Ha estado guapo, eh, esto. La verdad. Bueno, no, ni está movido. De que no le haya movido de la hostia que le he pegado ha estado guapísimo, eh. No, tío, este es un tanque espectacular, eh. Ojalá, tío, este lo pones contra... Contra Mr. Jagger, bro. Ni notas los puños, eh. Tranquilos, que lo anuncio... Lo vais a ver aquí en el directo, chavales. Cuidado. Póngale condón porque se viene. Cuidado, bro. Que estoy aquí warming up, tío. Que estoy... Atratónico, bro. Qué bien. ¿Cuánto es el anuncio? Menos de una hora. Pues el anuncio, en teoría, sí. Y trabaja a los que tienen que trabajar, sí. Cuidado. Cuidado, eh. ¿Grabasteis la promo? No. Porque ya hemos llevado hoy... Mañana la grabamos 100%. Perfecto, bro. A ver, tengo que hacer el guion. Pues ya estoy llegado. Pero tío, ¿qué coño es eso, tío? Hostia. Muy bien. Oye, la graza es que me ha pegado el toque de torres, tío. ¿No? ¿Seguimos? No sé si llego, eh. Lo que sea. No. No. Pero si he llegado a casa... He llegado a casa a las 10. Creo que hemos llegado, Mouro. Oye, la mano es que se enabra. Es un día de duro trabajo, la verdad. ¿Estamos bien? Tengo bien la tostada, eh. Qué pesa el Mati este, tío. Tío. No, no. Tengo miedo, por verano, eh. Para engañar. Me da pedo. Veo. ¿Como da el coche, bro? ¡Equivao! Pero no he ido. Vaya, madre mía. El agazo está pegando, tío, es que ni un server es bueno, eh. Siempre pasa, ¿no? Los servers últimamente son bullshit. Eh, panda. ¿Está bien? Ah, me he tirado a cañón, la verdad, pedir perdón. Está bien, está bien. Oled. Qué bueno eres, coño. Te pones un guato así y te vas. Y me voy en HB. Espectacular. Empezamos con una victoria, eh. Hoy se comienza con algo muy grande. Buscándome enemigos desde el minuto 1, eh. Uy, qué larga. Si te escucha todavía, güey. Por lo que sea. ¿Balan? Güey, venga. G. G. Uy, quiere hacer cosas, bro. ¿Qué cosas vas a hacer con esa bola, bro? Bueno, he hecho una especie de psycho. Podría haber sido muy bonito. Tía puta, dale. Bro, no me ha saltado el coche. Me quiero morir. Estabas cubriendo una parte, tú estabas cubriendo la otra y me cago adoname, tío. Vale, cago la puta. Duro con cojones, eh. Pero que tengas en tu casa, panda. Cada vez desde ese se juega en casa mayoritariamente. . . . . . No había nadie, eh. Me ha engañado. . . Calabut No todo esto Vaya mierdón de toque bro, voy agartonado A Cristian ¿Ves? Llegao Tardo mucho, ¿no? Voy agarradísimo, bro Te lo quería pasar, pero soy malo, ¿vale? O sea, ahora mismo no tengo cerebro Bien Cortón que lo he pegado Sí ¿Claro? ¿Lo he olvidado? Pfff Está tocado Te ha piqueado, ¿eh? La piqueada que ha pegado el Sibor este ¿La acabáis de ver? ¿Que te ha tocado? Te lo he piqueado en el HD, bro Que lo sepas Cortáraldo What the fuck Los saques me han pegado una lagueada brutal La piqueada de la lagueada ¿Esto era todo? Ay, no me he meto De verdad, dejad de pegarme ¿Esto es res? Vaya puta, venga ¿Vaya puta? Vale La pineada de verdad La piqueada de la piqueada Una femme El pasaje medio goal Venga, es una puta madre Chico, ya mano, niño Uy, que se me estiche Estoy Ahí. Joder, he intentado. Joder, me he intentado. Ay, se me esquivo otra vez. No se llegan a jugar el juego ese, pues, de verdad. Me esquivo un poco flat. Jugazo, eh. Nada, separan todo. Bueno, he visto. La tanqueta rey ese. What? ¿Cómo te he tocado eso? Oh, para dentro. Pues mejor, mira, has hecho fake. What the fuck. A Dark. Me has tirado mucho el pin. Sí, ayer estoy como jugando en streaming. ¿Eso fue ayer? Sí, ¿no? Fue ayer. Sí, ayer. Me chapa con el concepto. Joder, ya he vuelto a ir de agriado. No hay gualleja, tú. Vale, hablando de guallejas. ¿Otra? ¿Otra? Va recto, de verdad. Eres un pedazo de subnormal. Eso es lo que eres. Respecto. Buenas. ¿Pati Torres? La come, eh. El pase ha sido... Los pases han sido medio gol. Medi gol y medio gol. Ah, me ha tenido el tiro medio, eh. A ver, a ver, a ver. Me cago la culpa. A ver, a ver. Ponteis men, la verdad. A ver, el ping influye en el internet, no en el PC, ¿no? Te pregunto. No soy informático y eso, ¿sabes? Pero... Exacto. Lo que pasa, que allí por wifi, pues va peor, ¿sabes? Por cable. Claro, eso tiene lógica. Hostias. Había una tragedia... Había una tragedia y un torre se ha dicho... Qué rico, bro. Está calentado, ¿eh? También te digo. Sí. He visto un torre se ha dicho... Ño. Malva, tío. Bueno. Adentro, primo. Qué bien. No había pase, pero... El pase medio gol. El pase medio gol del rival. Me viene a empujar en vez de dar al balón, tío. Pues bazao me no hagas en vez de perder. Vale... Cuando hacemos los botones de la estaolds rebrUT4. Pues no, que tiene alción valga, tío. Se trata a los leakage de destino. El pase gol, no nos vamos a mentir. El pase gol. No hay más. Déjame analizar. Efectivamente, el pase gol. Efectivamente, el pase gol. Efectivamente. Juega derecha, maldiniño. Tu pase va a ser el pase gol. ¡Hostia! Era gol. El pase gol. ¿Estás bien, bro? ¿Middle? ¡No me ha dado reset! ¡Vaya tortón! ¡Hasta haber rotado, eh! Coja el último. ¡Pinch! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Quieres! ¡Toma la niña! ¡Ahí nos tomó la niña! Pues nada, bro. Lleva a mi equipo. ¡Mantela, mantela! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos de dos, ¿eh, por ahora? Dos de dos, ¿eh? ¡Amazing! No te escucha ahora, creo. Yo te has muteado. ¡Hola, Bandu! ¡Hola! Se me ha petado el disco ahora mí. ¿Puede? ¿Puede res? No, 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 no. Ah, no, ahora, ahora, mano, niño. Vale. ¡Caso! Uy, lagazo estrepitoso, tú. ¡Ayuda! No tenéis tiempo, ¿eh? Lo intento matar. Me parto la polla. Bueno, perdón, ¿qué se ha hecho este tío? Este es el distanso Prime. Es un elemento espectacular. Yo te lo estoy ahora. Me he reventado, se ha pegado el tío. ¿Quién atrás? Bueno, limpia el hombro. ¡Push! Madre mía, me han follado. Qué bien. Qué falso. Qué bien, Mauro. Cañonazo. Confío. ¿Oye? ¡Oh! Cañonazo ha sido, ¿eh? ¡Joder! ¡Deja, deja, deja, deja! ¿Tú leo, no? No, la verdad que no. Me da muy flojo. Eso es. Oye, se me conecta el mando, bro. ¡Joder! Creo que estás trodding, pero trodding, ¿por qué? Mira, ¿eso? ¿Es que es gol? ¿Es que es gol? ¿De qué? Mira, me paro toda la voz ya, vamos. Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. ¿Cuántos la has pagado? Ni... Toma los rivales, bro. Se le va petadísimo este tío, ¿eh? Ni lo entiendo. Perfecto, Alan. Que digo, que la toca hasta que se le suman cromosoma a los rivales, tío. Hay eco un poco, ¿en serio? Oye. ¿Qué? ¿Conectado? Vale. Se escucha dos de Avaldan. ¿Para quién se lo escucha? Porque yo no escucho eco, entonces debería ser Avaldan, ¿no? Yo no lo entiendo. Será por el mando que le va como el culo. ¿Vale? No hay una pasión. Déjame este. ủisame. Está bien. Esta que tú me quieres joder la vida, ¿no? No me puedo creer esa consecuencia, tío. O sea, esta secuencia de acontecimientos me parece una cosa loca, bro. A ver... No, todos me han movido juntos. Qué barbaridad, tío. Hostia puta. Hostia, pero cómo te he girado el coche, bro. Es de mi puta cámara, tío. Es de mi puta cámara, tío, bro. Escúchame, pero cómo te he girado el coche. Qué potencia tengo, bro. De mi cámara... Puseme de bola. Pero si te he soplado, bro. Yo voy a Pepo, tío. Que me has soplado. O sea, literalmente, te he peinado como Morata y te he reventado. No entiendo, tío. Se he peinado como Morata y apareció la entrada de... de Pepe, tío. Hostia. Oye, la pegada del torre. Perdón, perdón, perdón. Es que no puedo. No me puedo concentrar ahora mismo. Pero... Pero este tío... ¿Pero dónde vas? Perdón, perdón, perdón. Buenas, Cristian. Muchas gracias por el Raid. Joaquín, bienvenidos. Dios mío. Hombre, Panchi. ¿Cómo estás? No te vas a despertar mañana para gimnasio también. Ni de coña, ¿verdad? Pero vaya, Pepo. Oye, Eno Team. ¿Cómo Eno Team? Iríamos 2-1. Hasta luego, ¿qué pasa, Ainhoa? ¿Otra? Ainhoa, señor Zambi, me gustaría. Está dispuesto a todo. Bueno, yo me voy de aquí. Oye, Panchi de Amel Prime, ¿no? No tengo voz. Yo no estoy. Cañonazo. Bueno, yo tardo en bajar. Un patazo, un patazo. ¿A qué hora vas a decir mañana? Pues ahora que se despierte este señor de aquí. O sea, Adam no va a venir porque está odiciado. Y aunque hagamos pierna, no quiere venir. Y este señor de aquí, el que me acaba de dar el Prime, me ha dicho cuando me despierte. Me ha dicho cuando me despierte. Por mi Prime. Si no es para ahí. A por el Prime, Panchi, let's go. Te he dado el game por el Raid otra vez. Me cago con vayas Pepo, tío. No, el pase medio gol. Es que justo el desvetado, tío, no me da tiempo a perder. Es ahora. Espera que pase. El pase el gol. ¿Qué es esto? Ayuda. Dios. ¿Qué dices de mía la gente? ¿Quién quiere que diga? ¿Quién quiere que diga Pereira? Dios. Ahí voy. Que bien. Menos mal que ha dicho que allá voy tú. Si no. No lo he llegado y... Lo he llegado y no me lo creo. Sí, Torres, qué buen tiro. No se da medio gol, eh. No, la presión que hemos hecho. Maldiño, medio gol. No, no, 100%. Me han bloqueado. Me han bloqueado. Me han bloqueado. Tiene el protip de cómo subir a champion en 2 para 2. Yo qué sé, tío. Tiene el balón, boda bien. Yo qué sé. Tiene un buen PC. Tiene un buen internet. ¿Qué leo a este pavo de medida o qué coño es? Perdón, perdón. He perdido mi humildad. Eso es cierto, perdón. No todo el mundo tiene acceso a tus recursos, eh. A ver. Pero es que yo nunca he sido champion y tenía un PC de mierda, eh. ¿Qué ta coño? Qué tipo de pollas. ¡Hostia! ¡Vaya hostia, mandao! Viste en karma, bro. Moments. En el fútbol. ¿Qué bien? ¿Horas? Va, mira, chaval. Es que siempre digo lo mismo cuando me lo preguntan. Pues meteros a la academia, ya que sé. Es que hay un sitio donde se puede aprender, tal. Que hay tutores de todo. ¿Qué puedo decir eso? Es que el millonario ya no es humilde, eh. Ojalá ser millonario. Dios te escuche. De millonario en amistades, bro. Mírame. Mira. Depende del dinero que tenga, os cae un Corvette, os cae un Porsche 912. Variando el presupuesto. Venga, tú. No. 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 ¿No se naga una torre? Sí. Manténla, eh. Pero remadísimo. Joder. Lo amantecito. No importa el rival, bro. Lo amantecito. Qué bien. Qué bien. Lo voy a armar, ahora. Perfecto. Pesa 70 pesos. Se intenta de más, bro. Tengo que pillar volumen, eh. Mira que voy chatao, eh, pero... No he sufrido tiempo. Me he olvidado esto. Vaya. Menos mal que le ha dado otra porque me lo ha tragado entera. Me ha tragado entera. Me ha chucado, bro. Me ha chucado, bro. Me ha chucado, bro. Buenas noches, papa. Yo refiré a Jivo para practicar artes marciales de fusil a Jivo, de verdad. Porque artes marciales no hago. Yo sí hago artes marciales. Martes marciales. Open, eh. No, me he mentido. Otra vez, tío. Como todas, tío, de verdad. Una versión open. Open. Sí, perfecto. ¿Sí? Confío. Uy, creo que estaba más cerquita. Paso medio gol, eh. Vaya botes. Hostias. Yo te dejo. No tengo team, no tengo team. Échame. No te dejo. No te dejo. Ulrich, como ves, parecía que iba a tocar techo mucho antes. Oh my god, no team, no team. Parecía que iba a tocar techo mucho antes. Demasiado antes, de hecho. Puedo de izquierda, anda, que finiquito el partido. Mira mi ping, bro. Claro, va a 120, no se puede. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo. Tengo lagueada las manos. Buah. Esa pena, esa pena. Es que quería fakearle, tío. Yo ahora mismo me quiero morir. Quería fakearle, cállate. Le quería fakear, pero le he dado sin querer. Mira que el pase era medio gol, eh. Ni cago en la puta, le he dado. Se ha retrasado. Está parada, tío. Oh, joder. Qué guapo. Ah, está de marco. Está bien. ¡Hombre, Mario! Está fuerte el gym. Está más grinding. Sí. No lo ha matado, bro. What the fuck? Usted también está fuertote, eh. Es lo que tenéis el futbolista, eh. Y millonario demás, eh. Hijo de puta. Cuidado. Venga, ya queda fácil. ¿Y money? Ah, esa ya no... Y bread. Al final le anuncio que... En nada, chavales. En escasos minutos. En exclusivo. Oh, pon un contador, bro. Pero es que el contador va a ser fake. Porque cada vez me van cambiando. Ya está. Pues como creo. Claro. No le sabes allá, Twitch. No, no, no le sabes. Así se va del récord, bro. Y pon música de pk de fondo. ¿Vamos? INTRA пару rarankentos. ¿Puedo parar ya? Por fa. Para que enche a este torres. No, me ha de villain, hombre mío, no. No le da nadie. Otra, otra. Me voy. Va medio, amigo de coño. Si, medio de la portería, pero ahí está. Coño, que no le doy. Hay nadie, hay nadie, confía. ¿Y qué anuncio? A ver, más o menos ya está algo anunciado, pero bueno. Mañonazo. Veo. 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 Pásame, pásame por Instagram. Es que viene el pase en medio gol. Veo, sabe, mirar esto, mirar esto. Veo, qué bien en pase medio gol, bro. Escúchame. Pero de machen yo, que de hecho, bro… Como el rono al niño con el espontáneo ese, bro. Igualito. De lo importante, bro. El pase en medio gol, vame. ¡Pua! El pase, no, el pase gol. Pero si el diacho ha hecho doble salto, bro. No, pero es que pase, es que pase el gol. Pues eso, que ven el pack y se caen encima. ¿Qué pasa? Impongo. Tengo aura. No, aura no. Aura, dice el nota este, tú. Packing. Packing, ahí está. Dale, ¿os vais a sacar del pajaporte? ¿Esto del pajaporte? Una locura, eh. El pajaporte es una barbaridad, eh. Si me preguntan. Vamos a tener que sacar un carnet, tú, para ver pornos. Una cosa de locos, eh. A ver qué buenos somos, tío. Pero el challenge este, ¿qué me hace, tío? Ahí sin the main, bro. Si estás durmiendo y se te mueve la cama sola, ¿qué harías? Pues a hablar, a ver a quién la está moviendo. Pues a ver los ojos y ver que se hablan. Efectivamente es para adelante. Oye, tío. ¿Esto es petada de culo, tío? ¿Dale? Me pasen medio gold. Eres una mierda para el niño. Estoy malísimo, bro, eh. Es que me mola. Esto es mía. Para esto sí que soy rápido. Para cobrar sí que son rápidos. Vienes el de atrás, Adam. Manoviño. Aquí es donde lo ves. ¿Lo das, Juan? Bueno, ayuda, por favor. ¿Cómo que ayuda, por favor? ¿Lo que oyes? Pues ayuda, por favor. ¡Pinch! Síguela. Me ayuda. ¿Qué es bien? No, no, Mauro. No cuela, eh, Mauro. No me estás saliendo las cosas. No me estás saliendo las cosas. No me estás saliendo las cosas. Va a llegar el día. ¿Y la da? Ese gallito, que no se te ha escapado. Cañonado. ¿Dónde tiene, bro? Pues remata. Mato, remato. Que bien morata. Que bien morata. Rebañando morata, eh. ¿Cómo rebaña como morata, eh? Rebañando como morata, Mauro. No juega, no. No juega, Mauro. Pues mira, eh. Hostia, que turta me han dado. Eso, por lo que sea, también es tuyo, ¿no? Pero no. Mira esto. Venga. 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 Ay, Rinyu de Kapu. La Chema. Y esto es golazo de torre, bro. Pues que golazo de torre, bro. Vaya mejor. Venga ahora. Venga, Pao. ¿Sí? Me pasé medio gol. Madre mía, tú. Chutando como morata, eh. Peinarlo así, eh. Pero chutando. Ay, hijo. No quiero jugar más, en verdad. Me quiero ir al Minecraft, creo yo. Oye, pero ¿por qué este tío me insulta? La chepa de lana es una cosa de locos, eh. Pero este tío ¿por qué me insulta? Es que, o voy chepao o juego así, bro. Entonces... ...